Hola, hay de amigos y hay de amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Ciclo Chaski. Hoy vamos a continuar jugando con la canción De Dónde Sos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un juego, porque ahora que ya conocen la canción y ya conocen cómo se llama cada vecina y cada vecina, podemos jugar este juego en el que yo nombró a uno de ellos y a una de ellas y ustedes tienen que responder dónde vive, pero con mucha velocidad. ¡Qué difícil! ¿Nos saldrá? ¿Felios nos vas a ayudar? Sí, seguro. Bueno, ¿están listos y listas? Dice así. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? Al frente. Claro, al frente. A ver, ¿dónde está Fernando? ¿Dónde está? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? Al lado. Al lado, muy bien. ¿Dónde está Tina? ¿Dónde está Tina? Está en la esquina. ¡Ay, muy bien! ¿Dónde está Alfonso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fondo? Está al fondo. ¡Ay, muy bien! ¡Qué rápido! Muy bien, entonces vamos con más velocidad. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vicente? Está al frente. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está? ¿Dónde está Fernando? Está al lado. ¿Dónde está Tina? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tina? Está en la esquina. ¿Dónde está Alfonso? ¿Dónde está? ¿Dónde está Alfonso? Está Alfonso. Fernando. Al lado. Vicente. Al frente. Tina. En la esquina. Alfonso. Al fondo. Tina. Fernando. Esquina. Al lado. Alfonso. Vicente. Al fondo. En frente. Fernando. Vicente. Al lado. En frente. Tina y Alfonso. Esquina. Al fondo. Muy bien. Ay, se me ocurrió una idea. ¿Qué? Y si llamamos a los demás signes para que nos ayuden a cantar esta canción y nos pueden ayudar desde sus casas también. Claro, cantando. Paz. Vamos. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vicente? Está en frente. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está? ¿Dónde está Fernando? Está al lado. ¿Dónde está Tina? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tina? Está en la esquina. ¿Dónde está Alfonso? ¿Dónde está? ¿Dónde está Alfonso? Está al fondo. Al lado. Tina. Esquina. Alfonso. Al fondo. Vicente. Fernando, Vicente, al lado, al frente, Alfonso, Tina, Alfonso, Esmina. Hola, soy Fernando de Proyecto AINE y vivo en Buenos Aires. ¿Vos? ¿Dónde vivís? Mandanos un video visitándonos en qué barrio, en qué ciudad sos. Chau. Chau.